Buenas. Hoy les hablaré de Yuki Tenko. Información biográfica. Estado. Viva. Especies. Humano con sangre de demonio. Género. Femenino. Reino de nacimiento. Mundo humano. Residencia. Japón. Pueblo de goza. Relaciones. Marital. Soltera. Afiliación. Taimanin. Ocupación. Ninja. Características. Color de ojos. Rojo. Color de pelo. Blanco. Otra información. Artista. Kuchu Yousei. Voz. Purim Bakuga. Tenko Yuki es un Taimanin. Personalidad. Conocedora de mecánica e informática, pasa más tiempo jugueteando con máquinas que jugando con sus amigos, y aunque dedica su tiempo libre al mantenimiento de motos y coches, no es buena conduciendo ella misma. Mientras, Tenko negaría que sus habilidades de conducción sean un poco pobres. Puede ser descarada y tiene una gran fuerza de voluntad. Su comida favorita es el queso, y a menudo lo compra en Japón y en el extranjero, y parece comer una amplia variedad de cosas, desde cosas elegantes como queso azul hasta bocadillos con sabor a queso. Tiene un fetiche por las prótesis mecánicas, y la frontera entre las partes biológica y mecánica es particularmente irresistible. Si la forma de su prótesis es hermosa, parece que tanto hombres como mujeres estarán en la zona de estrique. Su chica favorita actual son las prótesis de piernas de Fuuma Saika, y se jacta de poder hablar de sus encantos durante horas. Apariencia. Rasgos de ratón, pelo blanco y ojos rojos. Historia. Estudiante Taimanin perteneciente a Gosa. Un segundo año, independientemente de su corta estatua, mayor que Fuuma Kotaro. Conocedores de mecánica e informática, y se encarga principalmente del mantenimiento de equipos de última generación. Tiene una antena parabólica de alto rendimiento colocada en su cabeza, lo que le permite analizar materiales, interceptar comunicaciones y operar dispositivos como drones. Línea de tiempo RPGX. Mikami Chizu le preguntó sobre Fuuma Kotaro antes de que Chizu fuera a una misión con él y le preocupara que fuera un playboy. Poderes y habilidades. Arma principal. Llave gigante. Arte ninja. Arte desconocido control de partículas. Los Taimanin pueden manipular las partículas de Taima para mejorar su fuerza física, velocidad y defensa. Las partículas también se utilizan para contrarrestar las influencias demoníacas y reforzar el daño a los demonios. Trivialidades. Comparte algunos aspectos con Tsuhiki Mikoto. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.